Muy buenos días, hoy martes, un martes 9 de agosto, voy a escuchar un audio, voy a leerles una carta y voy a contarle la versión de Jesse Castro que está en la casa de la tía Rosalba, porque estoy acá, entonces primero que todo pues voy a escuchar este audio, parte el audio es largo, que dice así. Llegó la fiesta, y ya la oía, y ya eso quedó así, entonces ya el que tuvo a agarrarse esos dientes fue Don Fabio Rivero, entonces con Héctor, porque parece el novio, los dos se acolizaban, Fabio le contaba todo y se iban a Melgar a retirar, a Melgar, así a Melgar o mirando qué sé yo, hasta ahí supe yo la noticia, que iban y retiraban de allá, entonces cuando iban con la tía a retirar, ya los aldos eran chiquitos, sí, entonces ahí fue cuando, fue cuando Edgar entró a decir a usted que se hiciera cargo sin pedir consentimiento a los dos, que es lo que nos tienen de la cara, y ya voy a un día a Edgar, ahí sí se hacen los idiotas, o sea a mí no me importa preciar, y es que yo pienso que usted ya se está dando cuenta que de las tres yo soy la madre entera, aquí me nombren la madre, no me importa, ay sí se hacen los... Bueno, ahí Rosa Alvarado dice cosas muy, muy delicadas de... el manejo del dinero de la tía, yo no, a mí no, no estuve en ese tiempo, llegué en diciembre, a visitar a mi mamá, como suelo hacerlo aquí en Fusa, que es la hermana viva que tiene, los demás ya no están, no está el tío Joaquín, no está el tío Hernando, no está la tía Aura, no queda sino Rosalba y Marina, que son hijos de Julio Melo y Lola Cudillos, mis abuelitos, a Julio Melo no lo conocí, o no me acuerdo, y con Lola Cudillos sí, la conocí y la quise mucho, y la quiero mucho, independiente de cualquier cosa, mi abuela. De igual manera, tengo que decir que conocí a don Ezequiel Alvarado, para mí excelente persona, de pronto era el más rico de la familia, porque él tenía tierras, los demás no, igual no era la cantidad de dinero, sino el bienestar que sentía uno de niño. Nosotros con los primos que nos criamos, Hernando Melo, Marta Melo, Ergar Melo, eran los que realmente la pasábamos, con Luis Alfredo, que también lo aprecié, pero no nos tratamos casi, pero sí, sí, claro, mis respetos. Con Aurora Alvarado, sí, ella estudió allá en la normal en Bogotá, Mery tuvo un año, y Rosa sí no, no tuvo, no hubo ese, ese trato de jóvenes, ni para fiestas, ni para buenos, ni para malos. Pero ahora, en la situación que se está presentando, yo le digo, porque estoy acá, estoy acá porque, cuando visité a la tía, estaba, digámosle un primo segundo, que no lo traté nunca desde niño, sí lo conocía, porque él estuvo inclusive hace unos años en mi finca, cuando fue mía, estuvo con Rosa, con Alvarado, en la finca, la cual, pues, tengo fotos, y nos saludamos amablemente, y bien, no, qué malo tengo en contra de eso, nada. Llego y la encuentro a la tía aquí, también le saluda, hay que agradecerle eso a Fabio y a doña Carmenza, que estaban acá, como yo lo vi, que, pero observé que, que, pues, no, no, no había plata, no porque yo fuera a investigar, porque ese no fue mi objetivo, mi objetivo era venir a pasear, y visitar a mi mamá, y de pronto visitar a mi tía, tenía una especie de tiempo que no la visitaba. Fuimos al banco en reiteradas veces, en que ella me insistía, yo no sabía el grado de, de, del problema, y siempre nos decían lo mismo, no, no hay plata, no hay plata, y ella insistía que al otro día le iban a colocar plata. Igual, este, pues, no tenían los míos, saqué la planta y sirvió un mercado, salimos, y después, eh, ya, ya se puso el tono un poco pesado, porque, eh, pues, me decidían que hubiera, eh, un mejor sueldo para, Fabio, y para, para, para carnecita, entonces, yo evalué, y le dije, que, si no trabajaban, entonces, la liquidación, se pasó una liquidación que, eh, Fabio me, me trajo, y, y se le pagó, eh, con mi plata. Es, una plata mía de mis primas y de mis, eh, sueldo normal de, de fin de año, que es, en el cual uno gana un poco más, que es el de las vacaciones. Eh, estando con doña Carmencita, me dijimos, bueno, aquí no hay nada más que hacer, sino, los invito a salir a pasear, nos fuimos a pasear al Tolima, primero, luego nos fuimos para, para Bucaramanga, y allá estuvimos unos días, pedí una licencia no remunerada por tres meses, y, pensando que se podía arreglar la, o normalizar la, el bienestar de la tía, que, eh, el bienestar de ella, no el bienestar de la plata, está la nada. Y, pues, enero, las salidas que hicimos a, a diferentes partes, normal en mí. Porque, pues, fácilmente demuestro que, antes de la tía, eh, salía y, y he salido, durante mucho tiempo, a, he salido, durante mucho tiempo a, a pasear, a vida muy corta. Y, sí, voy a, voy a los restaurantes, algunas veces, otras a común y corriente, y, de igual manera, algunas veces me quedo en buenos hoteles, y otras veces, en lo normalito. No, 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 no es, no, eso no publico. Igual, eh, con mi tía estuvimos en Bucaramanga, estuvimos con Carmencita, y una foto muy bonita de Carmencita, me contaba que ella no había salido por allá, que no conocía. Me pareció una buena persona. Eh, llegamos aquí a Pusa, y Carmencita, mi hijo, que tenía muchos problemas económicos, que tenía problemas de salud, que ella quería otras cosas, y, y, quería unos ganados. Listo, liquidamos, y, y, hicimos el arreglo por esos días que nos acompañó, por los días que estuvo. Igual, no tengo nada que decir, eh, malo de, de doña Carmencita. Pero, sí, me contó algunas cosas que, que no me parecían, eh, que pudieran estar ocurriendo, con, con, Rosalba Melo Cubillos, eh, en, bueno. Saqué los extractos del año pasado, del Banco Popular, y vi los retiros. Dije, mmm, gana más que yo. Eh, no puede estar en, en situación de préstamo de dinero para pagar servicios. No hay motivo por el cual, las, eh, administraciones, no, no muchas, pero sí, estaban dos, atrasadas. Y, pues, el estado de algunas cosas, como, detalles, detalles así como, como incómodos. Mmm, dije, no, la tía tiene para comprar, toallas, corchas, sábanas. Y, pues, su ropa ha sido siempre muy buena. Igual que la de mi mamá. Ellas son, son personas que fueron de muy buen gusto. Eh, y lucharon por eso. Tienen sus pensiones, eh, de ellas, para aprovechar ellas. Mi tía me dijo, cuando yo, cuando me paguen en, en febrero, yo le devuelvo su plata. Nunca lo dudé. Y tenía el problema de que, como había pedido licencia no remunerada. Pues sí, ya, no, no, se me salía el presupuesto. Yo no digo solamente eso, pero, les cuento, ¿no? Pues, mi ingreso es de otra cosa. Mis hijos administran la empresa familiar. De ahí salí, de ahí vivo. De ahí disfruto. O sea, hace un tiempo para acá, estoy consciente que tengo más de 60 años. Y que, después de los 60 años, ya, ya todo es ganancia. Todos los días son ganancia. Entonces, eh, se luchó bastante. Mi tía trabajó, como, 30 años en, en el magisterio. Yo apenas trabajé con el gobierno 15 años. Y sí, efectivamente, me falta un año y algo para pensionarme. Igual lo puedo pagar sin estar yendo todos los días, cosa que para mí no era un castigo. Ahí les voy a confesar. El trabajo para mí no es un castigo. Pero descansar tampoco. Y eso sí, voy a leer la carta. Espero no ser muy, muy largo, muy cansón. Voy a leer la carta y la contestación a la carta que yo le hice. Entonces, pues, he tenido el tiempo suficiente para analizar y, 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 analizar y reflexionar sobre, sobre este caso en particular. Ah, dice la carta que le hace Rosa Alvarado a Edgar Melo en un reclamo. Eh, antes de leer la carta, la gente habla cosas. Y porque alguien diga algo, yo no lo creo. Bueno, vine y vi una situación de sobrevivencia en la parte de la economía, en la parte de la, de ciertas, básicas, porque, pero habían otras como emocionales, de compañía, de interactuar día a día, en el cual yo vi, eso fue lo más grave. Ver que no tenía alguien, que no fuera el día de pago, que le hiciera la visita o la salida, sino es el día a día. Y entonces recuerdo de cuánto pesa un vaso de agua. Un vaso de agua no pesa gran cosa. Si yo lo levanto diez minutos, no pesa nada. Pero si lo levanto un día, ya empieza a pesar bastante. Y si lo tengo mucho tiempo, ya es bastante. Aquí no es el peso de un vaso de agua, es la relación con una persona. Esa relación que tiene que ser armónica. Donde nadie se somete a nadie. Yo no puedo someter a mi tía, ni mi tía me va a someter a mí. No estamos para, para castigarnos. Estamos para convivir, para desayunar, para hablar un poco, para compartir un tinto, un agua, para almorzar juntos, para volver a caminar, para volver a repetir las cosas que ya se hablaron. No pasa nada. Esa es una herencia peligrosa que tenemos. Mi mamá la tiene. A veces me dice, ¿quién es usted? Yo también la tengo. A veces repito lo que he dicho y no me acuerdo. Igual es una herencia que hay que manejar con cuidado. ¿Y quién me va a tener el día de mañana? Ojalá que no vaya a ser una sobrina que piense en echarme a un ancianato para coger mi plata y mis cosas. Ojalá. ¿Cuánto tiempo voy a tener yo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo voy a tener la otra persona? Tampoco lo sé. Y ojalá que sea mucho tiempo. Ojalá. Bueno, arranco a leer la carta dirigida y reunión extraordinaria familiar contra... Bueno, voy a leer. Yo no me meto palabras solito. ¿Qué vamos a hacer con este tipo Yesid? O sea, yo. Primo de ellos y sobrino de Rosalba Melo Cubillos. Melo Cubillos. ¿Qué quieres robar? ¿Qué quieres robar los bienes de la tía Rosalba? ¿Qué quieres robar los bienes de la tía Rosalba? No llevo sino desde enero a la fecha. De enero a la fecha. Llevo más. Antes no. Y contesto yo. Formule el denuncio. Si no lo hace, yo, Humberto Yesid Castro Melo, lo hago. Gracias a que usted me obliga. Usted me dice que yo estoy robando. Y yo le digo que cuando a uno le sacan la plata o le piden prestado, sin nada a cambio, aprovechándose de la memoria de la persona, es un delito grave. Porque no compartían. Sacaban la plata y se iban. Versión de muchas personas, incluso de grabaciones. Bueno. Es tan descarado yo, que ya tiene las escrituras del apartamento de la soledad y de la casa de Fusa. Las mandó es empastar. Yo puedo mandar a empastar todas las escrituras de todo el barrio. Inclusive de las de usted. Y cualquier persona, hasta un niño sabe, que si no se hace el debido proceso, no se hace cualquier trámite ante la notaría, la escritura no es nada. Las escrituras, si no están injustificadas el por qué, aparecen a un nombre de tal persona, no funciona. Ahí vale más que la escritura, el certificado de tradición, donde dice por qué se hizo ese movimiento de ese bien. Qué pena, señorita Rosa, ahí ya está lo de las laburas, que no se me entienda eso. Y dice que a la mujer que tiene, le va a regalar una casa. Claro, la mujer que viva conmigo, que me soporte, que me aguante, que me paladea, le doy una casa en Bucaramanga, de las que yo tengo. No son muchas, porque no, soy un tipo que trabajé, por eso puedo estar viviendo así como estoy. No tengo que trabajar ahorita. ¿Por qué? Porque trabajé mucho, gracias a una esposa que tuve, que me hizo progresar, me dejó vivir, me dejó ser feliz en esta vida, como afortunadamente lo fui desde que nací. Conocí la selva, disfruté la selva un tiempito, conocí la casa de las 50, muy bonita y llena de armonía, con una mamá y un papá espectacular. Pero no se lo voy a explicar a usted, porque usted alguna cosa le va a encontrar a Humberto y a Marina, por lo cual lo puede censurar por el Face o por cualquier medio. Cosas que hay si no se las perdonaría, porque para mí son mis ídolos. Mi papá, para mí es un ídolo. Mi mamá, también. Nunca, ninguna, para mí, ninguna como ella. Para mí, Jessica Castro. Puede ser diferente la versión que tenga Julio o que tenga William. Pero para mí, y ese caso, tuve la mejor niñez del mundo, la confianza del mundo. Y tengo los mejores recuerdos de ellos. Por eso sería incapaz de cualquier cosa en contra de ellos. Y de la tía Rosalba y de las cosas entre hermanos y esto, esa es, tiene su cuento, pero no guardo ningún récord contra la tía. También la quiero, independiente de cualquier cosa, es mi tía. Y nadie tiene derecho a llegar a abusar de la condición actual por ser mayor, y que yo también soy mayor, y que muchos de ustedes tienen más de 60 años. Ya, ya lo que se hizo, se hizo. Entonces, qué pena. Con un tracuato del asunto, y de forma legal, lo miramos a ver cómo se hace. Dice acá, entonces repito, sí, si a la mujer que vive, sí, claro, yo sí le doy algo. Sí, yo sí le doy, de lo mío. Entonces digo yo, caramba, ¿quién escuchó eso? Parece un chisme. Punto, cierro paréntesis. Sigue Rosa, en la época que vivían en Chapinero, odiaban a la tía Rosalba, que hasta le botaban con B pequeña, cosas desde arriba, y ahora aprovechando la situación de la tía, aprovechando la situación de la tía. Conocen la situación de la tía. Claro, conocen la situación de la tía. Caramelea para robarle la pensión. Claro, nosotros nos reímos con la tía. Molestamos, nos reímos. Hemos ido a escuchar música, a varias cosas, claro. Ella como mi tía, y yo como el sobrino. Un sobrino más. De más de 60 años también. Aquí yo le coloco y me faltó. Si le saco la pensión completa, o una parte, un año tras otro, o pido prestado, o hago transferencias sin permiso, es un delito grave. Yo convivo con ella y el debido respeto. Convivo con ella, gastamos el dinero. No todo. Porque es que todo nos lo gastamos. Voy a contarle. Pintamos la fachada. Pusimos un domo. Le consulté a alguien cercano. ¿Qué hacía para que el patio no estuviera húmedo todo el día? Poner un domo. Costó práctica. Ahí está. Y faltan unas cosas que no he podido porque toca ahorrar. Bueno. Sigue rosa. Y darse la mejor vida viajando. Darse la mejor vida viajando. No, yo me la he dado toda la vida. Toda la vida me ha dado la buena vida. Vuelvo y le arranco. Digo, desde mi mamá y mi papá, que nos traían a Fusa, que nos llevan a Girardot, en la medida de las posibilidades de ellos, nos hicieron una vida muy, muy agradable. Y casi siempre era viajando. No desde ahorita. No desde ahorita. Los viajes míos son casi 70 años viajando. No desde ahorita. Quisiera mostrarles algunas fotos. De pronto, ya se las adjunto al final del video. Le voy a subir unas fotos, algunas fotos, para que su merced y otras coronas vean. O lo otro es ahora en el Face. Face no lo hice ahorita. Me quería salir de eso. Pero no, ahí están algunas fotos. Mucho antes de la tía. Sigue acá. Julio Castro. Mi hermano, al cual también quiero. Julio Castro. Julio Castro. Me dice que nos pongamos las pilas, porque el tipo Yesid, junto con William, son unos pícaros. Eso lo dice usted. Yo me hablé con Julio hace poquito y no me dijo nada de eso. Hay más, voy a subir una foto con Julio. No me dijo nada de eso. La pasamos rico. Suimos en Girardot. Pero no, yo no. Para Julio lo mejor. Yo no puedo decir. Bien. Bueno. Eso lo dice usted. Pruebas de esa afirmación dicha por usted. Le pido. Que le robaron la herencia. Pues les tengo que comentar que mi papá, Jorge Humberto Castro, no dejó bienes. ¿Cuál herencia? Y mi mamá, Marina Melo de Castro, no se ha muerto. Entonces, ¿de qué herencia me habla usted? Mi papá no dejó bienes. Y mi mamá no se ha muerto. Y mi mamá convive con William. Y si mi mamá le adjudica a William sus bienes, pues es la persona que convive día a día en el bienestar. Es el que ve y la protege. Me parecía lo más normal del mundo. Lo mando, lo mando a mi galleta. Puede que, si a Julio no le parece, pues ya puede demandar o lo que sea. Pero, bueno, yo no. Luego le digo, no me sobra, pero no me falta. Y no vivo esperando a que los mayores se mueran para que me deje plata a mí. No. Por el contrario. ¿Cómo me hubiera gustado haber atendido más a mi mamá? Y haber atendido más a mi papá. Y de pronto haber visitado antes a la tierra a salvar y hubiera descubierto esto. Como prueba de ello, la casa de Fusa está a nombre del tipo William. O sea, ya no es el primo, es el tipo William. Y que la camioneta en la que el tipo Yesid, o sea yo, anda es fruto de la venta de la casa de Chapinero. ¿Cómo me ofende usted? ¿Cómo habla usted sin pruebas? Cuando vaya a hablar, saque pruebas. Me ofende. Lo que yo tengo puesto, en lo que yo vivo, y ojalá que usted conociera donde yo vivo, que mi primo, Edgar Melo y Estelita, sí conocen donde yo vivo, sí conocen donde yo trabajo, conocen una parte. Y he procurado vivir bien. No le debo nada a nadie, no estoy pagando nada en este momento. No tengo deudas personales. Y le cuento, la camioneta fue sacada del concesionario, nuevo, y no está moderno, pero a rico que anda. El tipo William le quiso robar a Aurora. No puedo hablar de ese tema, porque no lo conozco. Lo único que sé es que sí, con pruebas. Con pruebas. Eso creo que lo determinó ya un juzgado. Y es que amienta, no haga negocios con la familia. Sobre todo cuando tienen costumbre de pleitear y de pronto, si no ofender, de no ser correctos. Eso sí es complicado. La palabra vale. Lo que se dice, vale. También le robó las dos pensiones a la señora que cuidó por muchos años, a Humberto Castro. ¿Qué culo a Humberto Castro? No quiero hacer grosera con usted. Mi papá hasta el último día fue un tipo independiente que donde llegaba a portar. Aportaba cosas. Aportaba. A él no le importaba el dinero. Respeto para mi papá, que tuvo siempre una pieza bonita y adecuada en mi hogar. Persona que podía entrar en cualquier momento y salir en cualquier momento. Hombre digno, limpio, pulcro. Conmigo y con muchísima gente que sí lo conoce. De pronto habrá la versión contraria. Pero me costa. Y ojalá yo hubiera sacado algunas cualidades de él. Tipo querido y respetado por muchas personas. El prestigio de una persona no se embarra así por alguien que no puede, ni debe. Son un par de pícaros. Vuelve y repite. ¿Qué cosa? ¿Qué le he quitado? Una prueba. De pronto no me dejo. No me dejo. Pero... Y está hablando de lo no suyo. Está tomando usted como propietaria de algo que no tiene... No se lo ha ganado. No se lo ha ganado. Tuvieron muchos años. Para haber convivido con la tía. Para haber disfrutado con la tía. Muchos años. ¿Qué hacemos ahora? Solo somos nosotras las tres. Aurora. Mary. Y Rosa. Somos nosotras ahora las tres. Pobres indefensas. Indefensas. Pobres mujeres. ¿Qué? 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 Luego le digo que Aurora tengo la mejor impresión. De Mary también. De usted también la tenía. Pero me está atacando duro. Y hay una cosa que se llama la reacción. Me ataca. Me defiendo. Pero no a lengua. Toca con... ¿Dónde es? ¿Dónde es? En las autoridades competentes. En las autoridades competentes. Si realmente estoy haciendo algo malo. A un lado. Si pretenden darle a una persona. Decidir por la tía. Y colocarle a una persona acá. A un personaje. Cualquiera. Cualquiera. Julio. No quiero dar mal nombres. Que vengan y administren acá. Como han administrado antes. Pueden presionar para eso. No pueden hacer. Claro. Las afectadas. No somos nosotras solas. Usted. O sea, se refieren a Edgar Melo. Va a estar afectado porque yo esté acá. Edgar Melo va a estar afectado. Y Marta. Marta se va a afectar porque yo esté acá. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuénteme. ¿Por qué motivo va a estar afectada usted? Emocionalmente. Patrimonialmente. ¿Por qué va a estar afectada? Porque esté en la casa de la tía compartiendo. Día a día. 24 horas. Acá. La tía. Ya está diciendo. No es que está secuestrada. Ya está diciendo. que el tipo yesí ha visto a Conachen toda la vida por ella. La tía no dice eso. Claro. Sí. Tiene su... Pero la tía independiente de cualquier cosa. Entiende muchas cosas. Demasiadas. Aunque usted no lo crea. Carmen dice que es una gran mentira. Saludos a Carmen, a doña Carmen. Yo a Carmen la conozco, o ella me conoce, o me distingue, porque no me conoce, desde finales de diciembre hasta febrero. Estuvimos, ella estuvo en mi casa, en Bucaramanga. Y estuvimos en todas las poblaciones de Santander, donde parábamos, donde nos quedábamos. Porque era un paseo, no era una carrera. Además, les tengo unas fotos a Carmen, a doña Carmen, muy bonitas. De ella por allá. El día de mañana, cuando la tía lo salva, ya no esté. Ese es un pronóstico tenaz. El día de mañana, cuando la tía lo salva, ya no esté. ¿Cómo sabemos nosotros si nosotros primero nos vamos que ella? ¿Mire cuánta gente joven se ha ido? Sin nada. ¿Cuánta gente joven? De la familia, inclusive. Cuando la tía ya no esté. El tipo, y así pone abogado. Otro pronóstico. Yo soy solo plata, solo dinero. No es que a mí me van a enterrar con dinero. A mí me van a enterrar con mis casas, con mis cosas. Y va a decir esa gran mentira. Tomo esa afirmación como pronóstico. Punta parte. ¿Qué opina de todo eso cuando usted fue el que lo puso allí? ¿Qué pena de Edgar? ¿Usted no me puso acá? Me comentó, dijo, vamos a visitar a la tía. Y si Edgar le hubiera doblado pestes de acá. Cosa que él no acostumbra a hacer eso. Pero yo veo que mi tía está bien. Está bien con Fabio. Está bien con Carmenza. Está bien con Mary. Está bien con Aurora. Está bien con cualquier persona. Y yo la veo bien. La saludo y sigo mi camino. No es que yo tengo mi vida. Yo tengo mi vida. Entonces, no hubiera pasado nada. Yo a mi humilde hogar en Bucaramanga. Me doy mi vuelta por Colombia. Y el objetivo era terminar este tiempo que ya ha pasado demasiado rápido. Lograr mi pensión. Que me complementa con los otros dos sentados. Y seguir viviendo. Sigues viviendo hasta cuando realmente ya no pueda conducir. Cuando ya no me pueda volver y esas cuestiones. Pero no es adelante. En este momento me siento bien. En este momento me siento bien. En este momento tengo muchos planes. Todos son buenos. Pero no a partir de hoy. Sino que yo los he ido desarrollando poco a poco. Entonces, a la delguita le mostré un álbum de años anteriores. Y él dijo, ah, jerga. He sido afortunado. Yo no puedo decir que, ay, cómo he sufrido. No, yo no. Cuando iba a la finca, miraba coger café. Cuando iba a algún sitio, tuve ferretería. Ferretería. Pero yo no cargaba los bultos. Vendí plátano y... En la plaza de mercado y no me da pena. Pero igual yo salía limpio y estaba bien. Entonces... Y he trabajado, pero yo como mártir, mártir. No. Le puso el ratón a cuidar el queso. Le puso... O sea, la persona que está aquí se está comiendo un queso. Y así tan descarado y sin ningún pudor ni reparo, enseguida trajo el trasteo de Bucaramanga para la soledad. Ay, sé, la soledad es un cuento aparte. La soledad es un cuento aparte. La soledad es una propiedad muy interesante y muy bonita por el sitio donde está. Y vale plata. No tiene contrato de arrendamiento. Y está llena en su totalidad. La tía dice que no, que eso está desocupado. Y que la van a entregar de un momento para otro. Yo hablé con el primo segundo Yuri. Me firmó un papel y me dio la palabra de que lo entregaba en mayo. Él me había dicho que antes, que en marzo. Pero luego lo consultó con alguien que vivía adentro, que se llama Edgar. Me dijo, no, dígale que en mayo. Y yo dije que sí. Porque simplemente el aviso de ceder un bien que pase por medio de juzgado a otra persona es un riesgo muy grande. Demasiado grande. Y ese apartamento, que no es necesario ni venderlo, ni obligación a arrendarlo, debe estar en propiedad real y exclusivo de la tía Rosalba. Y no es un secreto. Yo no estoy haciendo una cosa buena que parezca mala. ¿Yo qué tengo en contra de los riberos? Nada. No es que yo conocía al papá y a la mamá. Y me parecen excelentes personas. Y a todos esos muchachos que salieron medio gringos. Mis respetos. Qué bonita. Pero, están en la casa de Rosalba Melo Cubillos. Y no es Riveros. Y, definitivamente, eso es de la tía Rosalba Melo Cubillos. Y la pedí por bien. La pedí bien. Segundo paso. Pedirlos por la ley. Tercer paso. Si no se entrega fácil. Tocas un proceso complicado. Y exigir el pago de los arriendos anteriores. De tiempo atrás. Y el intento de posesión. Se va a defender. Así Rosita diga que no. Se va a defender la propiedad de la tía Rosalba. De la tía Rosalba. Que no es tía suya. Sino de ocho personas. ¿Cuáles son esas ocho personas que están vivas? Julio Castro. William Castro Melo. Aurora Alvarado Melo. Mary Alvarado Melo. Rosa Alvarado Melo. Marta Melo. Riveros. Y Edgar Melo. Riveros. Ellos si son realmente primos de los Riveros. Vuelvo y les digo. A los cuales aprecio mucho. Pero una cosa es una cosa. Y otra cosa es. Que ya está bien. De tiempo. Y ese apartamento debe quedar. Libre. Y que si no ayuda. No estorbe. Pero. Toca hacer eso. No podemos cruzarnos de brazos ante semejantes. No se van a quedar cruzados de brazos ni yo tampoco. Mi nombre es Humberto Yessi Castro Melo. Hijo de Marina Melo. Que está vivo. Que tiene un poco más de derecho que otras personas. En orden de jerarquía. Y luego nos seguimos nosotros. Y que igual. Si antes de fallecer. Ella llega a donar a una fundación o algo sus cosas. Y si los dictáminos y médicos dicen que lo puede hacer. Porque para muchas cosas. Ella es una persona totalmente normal. Se viste sola. Come sola. Se ríe. Para evitar. Hasta luego. Muchas gracias a este individuo. Porque el que le quiere escuchar. Gracias.